Y ya el domingo el Cardenal Osoro volvió a encontrarse con los fieles en la Catedral de la Almudena, esta vez para celebrar la Pascua de los Enfermos, como es habitual en estas fechas y con la que se ha clausurado la campaña del enfermo. Acompañado por los obispos auxiliares, el Vicario para el Cuidado de la Vida, el Delegado de Salud y los Capellanes de Hospital de la Diócesis, el Arzobispo se dirigió especialmente a las personas que sufren, sobre todo a ellos, dijo, es a quienes hay que acercar el amor de Dios. Para encontrarnos con Dios, en esta Pascua del enfermo que estamos celebrando, no hay otro camino que amar y dejarse amar. Cuidémonos mutuamente. Dios no hace distinciones, se acerca a todos los hombres. No podemos negar la cercanía y el amor de Dios a nadie.